que hacen ustedes, que me encantaría conocer, que son las demos grupales. ¿Cómo funciona eso? Obviamente se me vienen los miedos, che, ¿qué pasa si están todos tus potenciales clientes juntos en una sala? Entonces, como que, me gustaría saber cómo surge esa idea, y qué fueron aprendiendo en el camino, y qué recomendaste. Ok. Hasta Samara siempre nos dice nunca había visto esto, ¿no? Y en todos sus años de experiencia dijo ¿cómo le hicieron? ¿Por? ¿No? O sea, como que no tenía mucho sentido ya que lo ves operando, dices ah, claro, tiene todo el sentido. Pero es muy puntual a nuestro tipo de mercado, ¿no? O sea, nosotros vendemos una solución que va enfocada a pymes, ¿no? Entonces es un ticket bajo, y es una venta, pues relativamente rápida por el tipo de necesidad que existe. Pequeño comercial Lead Sales ayuda a las pymes a pasar de una lista infinita a organizarla en columnas como cifra Excel. Sobre de eso, el comportamiento es muy rápido, ¿no? Y también eso es un problema, que tu tiempo es limitado, ¿no? O sea, nada más tienes ocho horas en el día, y si tienes cinco personas, nada más tienes cuarenta horas disponibles en un día, que sí significa que son cuarenta reuniones máximas por día. Si lo multiplicas por cinco, o sea, nada más te dejas doscientas sesiones a la semana, ¿no? De lunes a viernes, y entonces, ¿qué sucede si tú dices, ah, perfecto, voy a vender siempre doscientos clientes? Ah, espérate, pero existe el problema que este tipo de empresas tan informales te pueden agendar, y a sorpresa, no se presentan. Entonces estábamos perdiendo dinero, en el sentido de que, pues yo le estoy pagando a mi equipo de ventas para vender, y le estoy seteando reuniones que le hicieron perder una hora de su tiempo, y eso es dinero. Y de verdad que no vimos otra, porque intentábamos, pues, o sea, que la gente asistiera, enviarles un mensajito antes y así, pero la tasa de asistencia no la podíamos subir, y fue como, ¿sabes qué? Pues probemos, o sea, si podemos ampliar nuestro tiempo, si las personas se meten a este tipo de demos grupales, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, ok, si se registran 50 personas a un espacio, ¿no? Y asiste la mitad, van a asistir 25 de todas maneras, ¿no? Que genera, pues, otro tipo de aprendizaje y otro tipo de capacitación, ¿no? Y ahí fue que otra vez nos metimos David y yo a vender este tipo de estilo, porque tienes que tener un muy buen crowd control, ¿qué significa? Es, pues tienes que saber manejar a la gente y tienes que saber dictar el paso de una reunión para no perder el tiempo, para no enredarte en preguntas y que puedas dar tu demo para que todos entiendan y setear como muy bien tus reglas y tu agenda de lo que conlleva una demo grupal. Entonces, pues ha sido mucho ir afinando cómo funciona eso, pero básicamente lo que hicimos fue, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto y lo empezamos a probar y nos empezó a ir mejor. O sea, desbloqueamos crecimiento otra vez. Entonces, eso nos ayudó a volver a seguir creciendo con estas demos grupales porque tal cual, este, pues vendemos más y sobre todo te voy a decir, Andrés, o sea, la clave de lo nuestro es porque es una venta muy sencilla y rápida porque también ahí lo combiné con la estrategia de nuestra oferta. Entonces, nosotros lo que hicimos fue meter una oferta de siete dólares por siete días, ¿no? Entonces, ahí existe por lo menos un, alguien tiene que sacar la chequera, ¿no? O la cartera para pagar y algo que tú pagas, pues estás comprometido versus algo que te regalan, O sea, todo lo que nos regalan no lo valoramos tanto como si nos costó nuestro tiempo, esfuerzo, dinero para tenerlo, lo cuidas más a diferencia del suéter súper caro que te regalaron tus abuelos, tus padres, ¿no? Pues lo tiras ahí, pero si tú te lo compraste, puta, o sea, que no se me arrugue, ¿no? Entonces, lo mismo, lo mismo hicimos y entonces también por eso hizo click lo de las ventas de demo grupal porque es como, a ver, cabrones, yo no les estoy vendiendo aquí ni un plan de 83 dólares mensual, ni un plan anual, nada, lo único que les estoy pidiendo es que prueben esto por 7 dólares 7 días. Lo único que les estoy, y también es psicológico la oferta ultra irresistible y que sea tan estúpido decir que no porque les decimos y les damos en el apego emocional, les decimos y lo único que les estoy pidiendo es invertir en sus negocios lo mismo que cueste un Starbucks. Si no están dispuestos a invertir un Starbucks en su negocio, realmente, ¿por qué son emprendedores? O sea, yo lo vendo así y la gente luego, luego saca la cartera y órale, yo lo compro porque yo sí quiero mi negocio, ¿no? Entonces, eso funciona con la demo grupal porque estamos vendiendo un producto de 7 dólares, no estamos vendiendo lead sales. un producto un producto de 9 dólares.